El presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, Eduardo Santillán, presentó una propuesta de reforma a la Constitución. Para modificar los plazos de implementación de la nueva Fiscalía General de Justicia, de acuerdo con la Carta Magna Capitalina, a más tardar el 30 de abril debe nombrarse a la persona titular de la Fiscalía General de Justicia, hoy Procuraduría General de Justicia, y el 31 de mayo debe entrar en operaciones la nueva dependencia. No obstante, tanto diputados como expertos de la Comisión Técnica para la Transición de la Procuraduría a Fiscalía han manifestado la necesidad de contar con más tiempo para la implementación de la nueva dependencia, por lo menos durante todo 2019. CDMX con esa iniciativa se establece que la Fiscalía de la Ciudad de México deberá iniciar operaciones a más tardar el 10 de enero de 2020, mientras que la designación del fiscal deberá llevarse a cabo a más tardar el 15 de diciembre de 2019, dijo Santillán Pérez. La Propuesta de Reforma Constitucional también establece que el Congreso de la Ciudad de México designe al Consejo Judicial Ciudadano el 30 de septiembre de 2019 como fecha límite y que el Consejo de la Judicatura quede integrado el 15 de diciembre de 2019. Inicie funciones el 13 de enero de 2020, el Consejo Judicial Ciudadano será el órgano encargado de proponer a la jefa de gobierno, Claudia Seinbaum, la terna para la Fiscalía General de Justicia, misma que la mandataria capitalina deberá remitir al Congreso para su ratificación. Esta propuesta de reforma a la Constitución será discutida en el próximo periodo de sesiones ordinarias.